Pisa Hot presenta la noticia más importante del país. El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó hoy miércoles a 58 años de cárcel a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo por los delitos de fraude y apropiación indebida en el sonado caso Cajachija de la dama. 58 años. Hago referencia nuevamente en el caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo se ha dado un total de 58 años de reclusión. Esto es la pena mínima. Hacer referencia que son 6 años por cada uno de los delitos de fraude. En total eran 8 haciendo un total de 48 y en el caso del delito de apropiación indebida 6 años por cada uno de los delitos aumentándose la pena en dos tercios sumándole 4 más. Por lo tanto hacen 10 años más de reclusión para hacer el total de los 58. El vocero del Poder Judicial Carlos Silva señaló que la condena principal hacia la ex primera dama fue por 3 delitos de apropiación indebida que fue apreciado por el Tribunal de Sentencia como un solo delito de manera continuada. Mientras que la pena de fraude fue tomada en concurso real. Es decir que la condena fue en mínima 6 años equivalente a 58 años de reclusión. Quinto, se debe condenar y se condena al encauzado Saúl Fernando Escobar Puerto cuyas menciones generales de identidad ya fueron nombradas a una pena principal de 8 años de 8 delitos de fraude en concurso real en perjuicio de la administración pública a título de autor. Asimismo la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena es decir 6 años por cada uno de los delitos de fraude haciendo un total de 48 años siendo esta la pena mínima. Se debe condenar y se condena al señor Saúl Fernando Escobar a las penas accesorias de interdicción civil y octavo, absolver a Saúl Fernando Escobar de lavado de activos y confabulación para lavar activos. Declarar la responsabilidad civil de Rosa Elena Bonilla Ávila y del señor Saúl Fernando Escobar Puerto y exonerar a Rosa Elena Ávila y Saúl Fernando Escobar del pago en las costas procesales y personales del juicio. Por otro lado el tribunal confirmó la absolución por lavado de activos, 8 delitos por fraude y 1 por confabular lavado al cuñado de la ex primera dama Mauricio Mora. Puesto que si aquí absolvieron por lavado de activos significa que los vienen, tienen un jurídico ilícito. Pero el fallo del tribunal ha dicho que le devuelvan. Sin perjuicio, sin perjuicio de futuras acciones. Pero declararon el comiso de Rosa Elena que no hablaron sin perjuicio de otras acciones. O sea, es una sentencia que tiene vicios de nulidad y que los abogados la van a imponer. Si reclaran el comiso de los vientos de los vientos de Rosa Elena Bonilla, debe ser sin perjuicio de otras acciones lo que no sucede en este momento con el señor Mauricio Mora. ¿De cuántos bienes hablamos? ¿De cuántos bienes hablamos, abogado? Perdón, solo hablamos de tres carros y dos casas que fueron heredadas de parte de la mamá. Una casa heredada de parte de la mamá de la señora Rosa Elena Bonilla, su hermana, y una casa de ecovivienda que se está pagando al banco. Para Telenoticias, Víctor Hugo, vamos. Comparte el sabor de Pizza Hut con un paquete que lleva un poco de todo lo que te gusta. Ármalo o desármalo como prefieras, desde 259 lempiras. Con las pizzas y complementos que tú elijas. Pan de ajo o palitroques, hot wings o pechurricas, pastas, ensaladas, calzones y hasta tu postre favorito. Disfrútalo solo en Pizza Hut, desde 259 lempiras. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.